Ya estamos. Sobre la vida de las mujeres en el periodo de la represión, habláis, bueno, lo que queráis. Y esto, como bien decís, bueno, pues de más que nada para que se recuerde lo que pasó, para que se recuerde las veces de las mujeres, porque siempre que se escribió de esto, pues escribió desde publicidad de los jugados, de los que también en el monte, que lo dais pasando muy mal. Pero yo ahora que estoy hablando con gente, pues todo el mundo dice, sí, yo estaba en el monte, pero los que tiraban por las familias en casa y los que muchas veces recibían espadices, el que atrapaban incluso el pelo, o les espadices en el... ¿Me puede contar un poco de eso? ¿Sí que es eso? Pues por eso no estábamos... Pues pues que se refiere un fugao. A ver, yo de eso no sé nada. Que solamente se refiere un fugao. Lo que pasa es que el fugao marchó a defender su historia, y dejó a la mujer con tres hijos, y el cielo arriba de la tierra abajo. Pues si me lo quieres contar, y si lo quieres contar a... Y cuando apareció, hace cinco años estaba muerto. Así que si quieres que te cuente más. Pues cuéntame, ¿cómo tu madre tiró por vosotros? Bueno, porque yo no conocía a mi padre, pero luego tuve tres padres. A falta de uno, tuve tres. Tuve dos huelos, que vivieron más que con nosotros, y un tío, que por mucho que quiera hacer un padre, como aquel tío, no hubo quien hiciera. Y quiso luz con todo aquello que consideramos el fugao. Y mi madre, bueno, tenía un chigre, y eso era el pueblo, y trabajaba la prueba con una negra, luego llevaba a la empresa, a figueras de Castropor, estuvo allá no sé cuántos meses, y los hijos, pues, repartidos por el muño. Y aquí estamos, y él volvió. La vida de los huelos era así. Y a mi madre llegaban a las tres de la mañana, a lo mejor, a picar, y que presentara dónde estaba el hombre. Eso quisiera saber de dónde estaba mi hombre. Y hay que saber usted, porque además usted cree que iba a llevar la cena. Y bueno, pues ya fácil que lo tenéis, y detrás de mí, y ya sabéis dónde está. Lo que pasa es que mi madre, mi madre valía por cien mujeres. Era algo extraordinario. Dícesnos cómo se llamaban, ¿eh? Dícesnos cómo se llamaban tu madre y tu padre. Mira cómo se llamaban. Sí. Mi madre Amparo, y mi padre Amar, ¿eh? Es que además mi padre no fue muy... Mira, este... Paquiri, el torero, dice que cuando se muera que iba a pedir cuentas al padre, porque no hizo las cosas como tenía que hacer. Pues yo cuando me muera también, tengo pensado pedir cuentas a mi padre. A ver, era un hombre, según la gente, extraordinario. Buenísimo, cariñoso, un padre, bueno, excelente. Yo no lo entiendo, tío. Muy dura de cabeza soy yo, pero no lo entiendo. Y ese buen padre, ¿dejes a la mujer con tres pies, con el cielo arriba y la tierra abajo? ¿Y ese ser buen padre? Pues a mí quien me lo pide porque yo no lo entiendo. ¿Dónde estabais viviendo? ¿Eh? ¿Dónde vivíais? Vivíamos aquí, donde vivimos, ahí seguimos siempre. Gracias a los abuelos y a los tíos, nunca nos movieron de la mitad nada y salimos adelante. Éramos tres hermanos, mi hermano y mi hermano como Castillo, guapísimo, que se mató con 20 años. Bueno, en mi casa todo fue cosas raras, cosas feces. Pero bueno, vamos a contar. Y mi madre tuvo 87 años, ¿eh? Mi madre murió con 87 años. Murió con el fe y me lo compró. Pero fue una vida muy... Que no lo ha deseado nadie. Nadie ha deseado esa vida. Ahora ya no... Ahora ya sé decirlo de otra manera, ya. Pero aquello fue horrible. Lo que pasaron, esta gente, fue horrible. Contabas ella, ¿cómo lo había pasado en Bofideras? Mira, en una ocasión, había un municipal aquí, que se llamaba Ladio, que tenía muy mala fama, llamaba Miladión, porque era un amigo de Charmonte, ¿sí es? Y había una ley que, por ejemplo, mi madre, si ponía un vaso de lío a un cliente, tenía que poner un sello, un sellín pequeño. Pero bueno, mi madre encontró eso que no los tenía. Bueno, ya que... Y con tanta suerte que llega al municipal. Y he hecho una multa de... Cientas centes, me parece que ya. Mi madre dio esa llora a la prueba, como... Imagínate, me tienes un duro y... Y en esto llega mi güey, el segundo padre mío. Dice, ¿qué te pasa? Dice, nada. Dice, como, bueno, nunca supe yo que se lloraba por nada. Dice, va, son cosas mías, padre. No, 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 no tienes que contarme por qué estás llorando. Dice, no, hombre, que no. Cuídate ese tontamen, no, porque si no, no, voy a burlita. Así que, bueno, pues mi madre contó hoy la historia. Y dijo, el hombre, que sea la última vez que te vea llorando, por eso, ¿eh? Dice, madre, padre, pero... Dice, pero tienes tu padre. Y mientras estén a tu padre, yo como si te estuvieras tú. Pero hay amigo, para llegar a eso, ¿eh? Bien peor. Para llegar a eso hay que tener... Hay que tener. Así que ella, bueno, ya endureció, ya... Era como un descendiente como un hombre. Y luego, cuando se enteró, hacía cinco años, se estaba muerto. Y se había de un tío, de ella, un hermano del padre. Dice, sí, pensamos así, bueno, no mataron de casa. Entonces, tú tienes hasta... Tienes la nombre de tener a la cruzorina, presa, en cegueras, y el hombre preso, y dice, no, yo no me lo tenía de decir, o sea, no hubiera, no había otro hombre como el de ella, en tal y cual. Y, ala, es enterrado, tan enterrado, no se me entiende, no igual. En el civil, tal. Sí, sí. Conocieron por la ropa. Pero nadie sabe si lo mataron, si se mató, si... Esas cosas tan raras. Y mi padre, mi madre, cuando venía... Buenas. Buenas. Ahora, mi madre, mi madre, cuando venía, a lo mejor un pro, ya un pez que antes andaba en los colores con los puertos, mi madre quedaba así mirando, y nada, siempre se va a él, y no uno con otro, a pro de otro. Esa gente preso muchísimo, muchísimo. Nosotros habíamos vividos con los señores, habíamos conversado, con tantos cantantes como él. Ay, porque, ahí no, ¿qué tal vea? No se entera de que, pues, que venía a los que... Sí, pero bueno, no tiene prisa por venir. Perdón, a ver. Nada, a ver. Ahí, ya citamos. Aquí la única que puede contar, Jey. No, no, ya conté, ya. Yo ya no es cariño. Ya conté todo a mis sueños. Yo tengo una familia, ya sé que... Estoy tan orgullosa de la familia que tuve, que por mucho te cuenta, por mucho. Sí, tienes que estar orgullosa, sí, sí. Tu madre era una bona persona. Jo, jo li he vist que tuviste saltar un tio que escondiu en una dispensa, un ràdio. No, tios, tios, no sé qui has. En una dispensa escondia, porque lo tenia matar. No, a mí, pero tuvimos eso escondido, ¿no? Sí, sí. Eso me entero yo. Es eso, ya tengo que aprender. No sé si... Porque... Espera, no sé si fue por una hermana de amparo. Una hermana de mi madre. Sí, no, mi madre no tuvo hermanas, no tuvo nomás que dos hermanas. Uno mató a la mina, y el otro fue él, si tío... Bueno, sería la cuñá. Ah, pues... Tenía que ver... Mira, la escena, la dama. Esto era el momento que te diga. Tenía que ver con esta que murió el marido a poco, que vive allí al lado nuestro, al lado de... de Ione. Al lado de... Que tenía un... ¿Mario? Sí. La suegra de María era la familia nuestra. El suegra de María era la madre de mi madre. Bueno, pues esa. Esa contó más ni una vez el resamente de lo que yo. Ah, pues igual sabe más que yo. Mira, ya tengo yo algo que preguntar. No, a la suegra de esa. Ya, ya. Estuvo un momento allí, no se me periódico en los ritmos, dice que tuvo que esconder a un hermano, un día o algo. Ah, no, pues... Bueno... Por marido. No sé. Esas cosas había... Ah, ni ho fui. Que tuvo que esconder a un no dispensa, porque lo veía matar. Ay, no, pues no, eso lo veía cantar, eso a mí no llevo. A mí sí, sí me lo... Ay, pero el marido de eso. Que conseguimos una hora que te veía aquí. ¿Poneu? ¿Poneu? ¿Poneu momento un cuándo? ¿Para que te veía aquí? Mira si me lo sacaré aquí. A ver... Ah, madrita, es por aquí, por aquí, por aquí. ¿Poneu? 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 Sí, igual había peido, es suyo. ¿Poneu? ¿Poneu? Deja que le no se lea regalará la misatoria. ¿Poneu? A ver que se lea a la jefra o es que ganaba voluntarios para la guerra en camiones y y sé que me lo hicieron los... Y que se lea les ama cada vez que le vengo de casa. ya hay perseguido ya hay perseguido ya hay perseguido perdona tranquila, con un proyecto ya hay perseguido ya hay perseguido y buscando un ciso de un día que era una actividad y se ha hecho pasar un día más muchas necesidades nosotros por ejemplo que vivimos en una aldea y había una puertura y había ya no se ha visto como ya empezó para ir para cenar no se estaba pero hubo mucha gente que pasó muchísimo necesidades porque no valía después ya empezaron ya unos acalmazos a darlo racionado pero no se no hay nada no hay nada principalmente desde el 37 que fue cuando cayó el frente norte al 50 y algo y los fugados de aquí marcharon en el 49 pero cogemos un marco más largo hasta el 58 porque fue cuando supuestamente cayó el último fugado que lo tuvieron preso o que lo cogieron preso en el fiesto entonces la idea es que bueno que me pudieses contar algo lo que quisieses y lo que supieses y bueno pues yo acuérdame que yo bajaba a ayudar al fiesto a bajar la vez y cuando llegamos a la casa al pueblo pues encontramos comás y malas el fotón venía a traer el desayuno al marido que me tenía preso ahí en la casa y entonces dijeron allí que estaba y bueno cuando llegamos a la casa a comprar algo y a la una un hombre muerto en la peña a la oscura yo ya lo adquiría más que para allá con ellos es como me fingía el hombre de máquina tenía los esos con la carretera es para decir la tapa del eso porque entra la carretera y el río había un senderín que se pasaba para el campo fútbol y seguramente que se me tiraron al río y cayó en aquel senderín y allí con la... yo no comí otro otro soso más en mi vida ni lo compré no 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 porque ahí no y después a los pocos días pues hoy es decir que había bajado a 6 mujeres de pola de la viana y matarlos en Vendoria en... a costa de Vendoria antes de llegar a... esa... hoy contamos una cosa bajaba... yo contámelo mi madre bajaba mi huelo Gerardo el carnicero del mercado de... de Sama y encontró la fechoría encontró la fechoría y bueno lo más normal que se puede decir ya que él conoció a uno de los... había tres paisanos o dos paisanos y uno conociólo porque era muy pequeñín por lo visto era un hombre muy pequeñín y conociólo por el tamaño y por los zapatos pero bueno las aberraciones que se hicieron a algunas de las mujeres bueno eso son cosas que... no sé si es de algún nombre o no pero... hablando de siete mujeres que habían estado en la casa y de la Viana sacaron... y bajaron... y sacaron... y sacaron... hasta la Vendoria hay un libro ya te lo... eso ya te lo dejo yo para que ellos lo prestes que... y si no a ver si me hago con él dieron... cuando entrevisté a... a Pablo el... el que fue alcalde de la Viana primer alcalde democrático que fue... bueno... tiene... 81 años o por ahí y fue de guaje fue enlace y... comentábame... bueno... regalaron un libro que era... explicando... precisamente eso el... ese crimen que hubo y... sí... comenten que... sacaronles de la Viana que... eran... creo que seis mujeres y dos hombres o por ahí... y que... bueno... pues a sangre fría... pasó lo que pasó... al parecer no hay donde está el... el... la peana... el monolito... y... yo decíamelo mi madre y... y en el libro... yo lo que trae... que fue... a la parte de donde está la escombrera más o menos... ahí... la carretera... la carretera... sí... ahí... esa zona de ahí... y vieron a la barraca... dos hombres mataron... por la carretera... por la mañana... por la mañana... que era cuando estaba la guardia... de Santana... sí... y decían que era la guardia... y los andaban matando... a la carretera... no... abajo... en la curva... en la curva... no... nena... lo que dicen... y es la carretera... y es la carretera... y es la carretera... y es la carretera... ¿de dónde? la que se va... en la curva... para... al parecer... era la parte de... sí... la carretera... yo... 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 hicieron un monolito ahí... porque arriba... no me pueden poner... también... no tengo una idea... porque... si me ponen la carretera... no sé la vida hoy... que... que era ahí... ahora... no lo sé... ya... pero... bien de la... el... sí... el leí de la fecha... pero... no quiero ver más muertos... y no volví... a ver más muertos... no quise... yo... en la cuesta Mindoria... había... un... como un... como un parque... muy guapo... antes... que era tu escombrera... mira... a mi aquel... de Camilo... sí... 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 los ayer... son tu escombrera... de lo más formal... y de lo más... nunca había... yo ya... la alma quería ya... sí... y... fue para la guerra... voluntario... y allí... tienen uno de sargento... entonces... estuvo... un accidente allí... que se hicieron... y claro... cuando... vino de la guerra... pues... la gente... perseguía... y... ¿sabes dónde lo fueron a coger? al campicio... una patra que había allí... allí... lo cogieron... y lo bajaron en un caballo... mira... cayó siempre con caballos... arriesgando... y... y... fue a morir... y bajaron un caballo... eso... contómelo a mi madre... hace poco... Tobía... que además... mandaron y... los que lo mataron... a... al tío... me parece... fue... que vayan dos guajes... para que no... se levante mucha... tal... por la arena... y si... bajaron un caballo... por esto... ya me lo contó mi madre... a poco... si... un caballo... y... oye... mira... Miguel... el de Camilo... toda la vida... andó... y bajaron... un caballo... un caballo... sí... sí... y... bueno... después mataron... bueno... ese... otro pariente... tuyo... el de la Falluca... ese... ese... mataron... el Rojo... él andaba detrás... de los jugados... sí... y... y... mataron a él... y a otro... de ahí... de... la viña... como se llama ese pueblo... parió... ahí... otro... también... sí... que eran... y ellos andaban detrás... de ellos... y... yo lo que... de lo que me acuerdo... yo no quise más... ver más muertos... ni nada de nada... ni el de la Peña... no quise ver más... yo no... José... tuve un tío... en Mieres... que andaba por el monte... por el día... y de noche... bajaba... a dormir con la mujer... y en día esperaron... y mataron... era... Crispo... Sócrates... y José... porque Crispo... los son famosos... Crispo... lejos... para donde... para... Francia... por ahí... no más... a Cielo... ah... bueno... por ahí... era la... la táctica que... que utilizaban... cuando iban a ver a las mujeres... o... a las novias... esperabanlos... y... y luego... era... era muy... muy mezquina la cosa... porque... decían que... eran... les mujeres... les que... les que los denunciaban... cuando les probes... no... 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 andaba por el monte... y estaba a dormir a casa... y luego... esperaron... y mataron... y los que marchó... Crispo... era... era famoso... y marchó... para que no lo matase... el camino... se enteró... en un viaje... porque era un rapaz... muy bueno... muy normal... a ver... contáisme más... los que tengáis experiencias... pues yo sé que llegué duro... y... pero bueno... yo lo que... dijisteis cuando llegué... esto... hay que contarlo... por un lado... para que no vuelva a pasar... y por otro... para que los... que vienen detrás... eso no está... claro... sepan... por qué estamos aquí... por qué... somos como somos... y... pero mira que te digo... están hablando de los nazis... y la gente está... la gente joven... sobre todo... está... como... afectada... porque lo que hicieron los nazis... y ahora ponen... es más... y que sí... y la madre... porque no saben lo que ya... como no ellos... dijeron lo que había... eh... lo ponen... como... exaltando las cosas... eso no puede ser... y como ahora dicen... que hay muchos... que pueden mucho... y otros que no pueden... siempre fue igual... antes los probes... pasábamos fama... y los ricos... comían demasiado... eso siempre fue igual... y se le era haciendo... y acuérdame... que mi padre era... estaba en una cuadra... de arriero... y llevábamos a la roba... para comer... y para hacer tortos... por el día... porque una vez comían... y los ricos... siempre comieron de maravilla... eso... eso no cambia... como ahora... uno tiene más... y cuanto más tiene... más tiene... y los probes... vamos para abajo... no hay quien cambie eso... porque... anden todos políticos... ahora criticándose... unos a vosotros... que no tiene falta... de criticarse tanto... y después van a hacer... lo que les da la gana... bueno... otros también... de la mespral... que... a la familia... a tomarme para aquí también... pues... había un capataz... que llamaban... ahí... ahí... María Rosa... y yo... un... un fio de Jasmina... la mespral... estaba de vigilante... y María Rosa... y el... y el otro... era capataz... y perseguíalo... porque... no sé qué es pasado... perseguíalo... y entonces... más choca... más choca... a... 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 a trabajar... y después... al caotá... estando en el bar... ahí en Santana... tolando una bebida... tranquilamente... con su cerrandoo... viene... dice... que viene un par rayos... y toma... un par rayos... y quita... al sopero... a Juan Hugo el sopero... Esa es historia... esa es historia... contármela... y yo no me acordaba de... y yo... bahando para el colegio... Yo y yo, me vine a la Rebollá, a la Revenga, había uno de estos de llaneses, ¿cómo se llamaba? Allí muerto. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Dónde eras? De los de llaneses. Ah, ¿de llaneses? Claro, ¿lo viste muerto? Bueno, sí, también. Pero sí, Juan Manuel se preguntaba mucho. De llaneses, no sé, pero yo sé que de un pueblo que queda para olvidar. De ahí, de... ¿de dónde se va a sacar el carro? Sí, no sé cómo se llama. Que tenía una hermana pelucera que se llamaba Chevo. De la Viña. ¿Eh? De ahí de la Viña. Sí. Pues, ahí sí, él era con la princesa, no había trazo a los... Los que también, un poco a otro. Y mataronlo a él, un día pareció en la Peña, en la Escuela Márquez. Y al poco tiempo, el pariente de Tomás, ese de... Es de la Falluca. Y yo, mi madre, teniendo nenos pequeños, me tiraron a presa porque el hermano era comunista. Y ella ya estaba casada, tenía... La mi hermana Tolle llevóla con ella de piñina para la cárcel. Ya tenía otros dos más. Y me tiraron a presa ella, tuvieron dos meses en la cárcel. ¿En la Viña? No, en Sotrón. En Sotrón. Y a mi madre me tiraron a porque quería que dijese dónde estaba el hermano. Y después soltaron a, pero la prove enfermó de aquella y nunca más sanó. Pepe Yavos. Pepe Yavos. Pepe Yavos. Pepe Yavos. Pepe Yavos. Sí, sí, sí. Contábanme... No sé si vendría a hablar con vosotres. Voy a mandarla porque aquí hay muchas historias. Muchas historias. Irene Díaz, la que está en el archivo oral de Gijón, ya la mandó. Y una chavala encantadora. Ahí está. Y bien con equipos buenos, ¿eh? Y comentábame ella que había una mujer que tenía el marido Tabafugau. Entonces, que era... Bueno, llegaba... Un día llegaba la Guardia Civil, paliza. Otro día llegaba la Contrapartida, paliza. Otro día llegaban los Moros, paliza. Y yo cuando la abrazaba pusieron Estefanía. Tuvieron que me quitar el nombre porque mi tío era comunista, la madre, la mujer llamabas Estefanía. Y quitaron el nombre porque no podía ser. No se era morido. Y esta, para que la dejasen en paz, un día una vecina dijo, oye, ya. El mi hombre fue de los que pudo escapar para Francia. Entonces, está muy lista, por cierto. Cogió y escribió unas cartas diciendo, tú y es un mal hombre. Marchaste y dejaste aquí con los guajes. Y es un mal hombre. Encuentra en Francia lo que estás buscando. Y dejó como no quiere, como no quiere Escoses. Dejó, por ejemplo, ahí. Ahí encima Escoses, donde está el móvil de Seila. Dejó el escartes como que les iba a mandar. Y el marido estaba por el monte. Entonces llegaron unos de la Contrapartida, que eran falangistas y tal. Y le llevé los escartes. Y dijeron, esta propia mujer bastante tiene con lo que tiene. Y dejar una. Y el hombre andaba por el monte. Luego, a poco tiempo, por esto, detuvieron a Galicia. Pero el hombre andaba por el monte. Y ya fue la táctica que utilizó para que la dejasen en paz. Porque claro, contábame Irene que era palices un día, palices otro. Y luego lo que son más que palices, ¿no? Que más que palices. Que bueno, cuando los hombres agreden a las mujeres sabemos cómo terminen las cosas. Decíanme Ramón, el de la Simiente, que él vivía del lado de la cárcel. Y decían, mira ahí, por las noches se leía un guaje. Pero los que eran mayores decían que los gritos que se sentían ahí de las mujeres y los alarillos y los jolgorios de los que entraban ahí hace ellos de todo, pues eran más que palices. Hay, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Y eso es ya algo que yo muy triste, yo muy perverso. Y desgraciadamente sufríslo, o sufrieron las mujeres, ¿no? Porque bueno, afortunadamente vosotros estois unas críes o incluso no habéis nacido. Pero la generación de las abuelas mías, que serían vuestras madres, pues la verdad... Mi madre pasó, lo probé bastante. De los hermanos y todo. Eso era mi padre, que lo sabía todo, era mi padre. Que murió en los años, y yo si tengo algo de idea, yo he de oírlo ahí contar. Pero esto sabía él. Que muchas veces, y eso, yo acuérdame de mi abuela, lo único que nos decían mi hermano y a mí era... Yo no quisiera vivir otra guerra, como la viví, prefiero morirme y tal. Y todavía me lo decía mi hermano a poco, dice ya, ellos y ellos, los que lo vivieron no lo contaban, por... Uno por el dolor que ellos producían y otro porque no querían que los que venían detrás supiesen lo que habían pasado, ¿no? Entonces, bueno, y no... Pasos de muchas. Pasos de muchas. Pasos de muchas. Muchos años. Muchos necesidades. Muchos de todo. Mi padre decía una vez que... Tenía trece años, estaba lindeando, y él en una paliza, y yo lo mataron. Que era del gael, que no valía para nada. Y creo que lo dejaron, que no era teniendo. No sé, sin... Y a ver qué iba a hacer con trece años. Con trece años, ¿qué iba a hacer? Con trece años, ¿qué iba a hacer? Lo que tenía era... A ver, pues... Era el padre de esa paliza, si era un negocio. Y hacían lo que ellos daban en la gana y no había nadie que nos corregiera y... No había nadie que nos corregiera y no había nadie que nos corregiera y no había nadie que nos corregiera. Pues yo subí de la parte de la marea. Y no ves que en la marea hicieron un ex-mine, ¿eh? Y fue cuando aquello de la guerra y tal... Bueno, pues de esta parte de aquí, de Campo de Casos, de toda esta zona, había muchos fugados por esa parte, ¿eh? Y a lo mejor estaban ordeñándoles baques en la cuadra y tal. Y llegaban igual los de la contrapartida, a lo mejor llegaban los del monte que estaban jugados. Pues daban ellos a lo mejor un vaso de leche, una taza de leche, ¿eh? Y marchaban corriendo. Mica, no han visto los de la contrapartida llegar y tal. Tenemos que marchar rápido, rápido. Bueno, pues tomaban ya aquella taza de leche y arreaban. No tardaban en diez minutos los de la contrapartida. Oiga, pasaron por aquí fulano y fulano. Usted vio a alguien pasar. Mi padre decía, yo no vi a nadie, hombre, yo estoy aquí. ¿Cómo voy a estar yo pendiente de los que vienen y tal? Ay, pues, usted sí que sabe qué pasa. No me diga que no. Mi padre fue temblando. Bueno, terrible. Otra vez estaba haciendo madreñes, ¿eh? Estaba abarrenando así las madreñes agujerándoles. Y llega la Guardia Civil. Oiga, ¿usted no vio los rojos pasar por aquí? Ya daño los rojos. Mi padre, que no, que no. Yo no estoy a mi manera. Yo tengo los ejes, yo estoy a los míos. Yo no puedo andar por ahí y tal. Pum, va. Peguen y una torta a mi padre. Y mi padre dio la vuelta así. Quedó temblando. Y dijo, no, claro. No me digas. Vaya, vaya. Vaya, ¿no? Porque había dos hermanas, dos mujeres, dos hermanas, que tenía uno que llamaban Arturo, que andaba por Montes. Y llegaban, hoy a ocho de la noche, no siente ruido, no siente la pared así, porque estaban casi juntas, de pared a pared. Y eran paredes que eran de, como si fuera de eso, de sardo, que estaba con cal, cuello. Un poco de cal y sí. Mimbre todo. Y oíase todo. Mi padre... Seis donde... Onde fueron muchos jugados a bailar. En el baile de Cuco, en Chantana. Ah, en Cuco, sí. Allí tiene... Y aquello era un martirio. Allí para vincar. Entonces, mi padre y mi madre... Había una cuadra abajo, abajo del pueblo. Hicieron allí una casa. Ellos le dijeron, mi madre, no puede ser vivir así. Qué va, qué va. Y mi madre hubiera estado sirviendo mi infiesto. Y ya se casó de mayor, de 29 años, así. Y ese señor de infiesto ayudaron ellos a hacer la casa. Allí. Y ahora estará viviendo... Ese chaval que anda de la TPA, por eso yo te decía que si andaba es algo por infiesto. No, yo soy de aquí delante. Bueno, pues está en la casa esa nuestra. Allí abajo. Cogió a él, la hacía vendada, él va y para allí. Antes estaba un pueblo que llamaba en la comba, no tuvo sitio, pero usted no es aquella. Y así que te digo que mi padre tuvo dos hermanes preces, un año, y bueno, era terrible. Terrible, la vida era terrible. Con la niña pequeñita. Porque hay artrosis o prósis de dos años, dos meses que tuvo, nunca más sano. No era vivir. Después de cuarenta años que tuvo una ciudad, no es. Había gente que ellos cortaban el pelo, que ellos... No, 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 no. Y pegaban ellos ahí a la cara. Yo tenía una hermana de mi suegra, cortaban el pelo. Y cuando vino... Y cuando vino una tía de la nueva... Y cuando vino una tía de la nueva... Para citarse todo eso. Ella empezó a llorar. Ya, un dios, un dios, un dios, un dios. Fue en su madre de vieja. Sí. Bueno, eso era lo que tenía. Yo, mi padre y mi madre, ya te digo. No estuvieron así impresos de eso, no. Pero... Pero están temblando siempre, siempre en tensión. Y la gente se ha ido... Que yo había hecho todo y hablé mucho de ellas. Ya se vio muchas veces... ...y los periódicos... De la vida de él de antes. Que era el que llevaba a las salas de los comunistas. Así que, mira, yo ahora no veo la televisión. No veo esta vela. porque no trae más que desgaste, pero yo es que ya lo pasamos en aquellos tiempos también. Éramos felices igual, porque con poco nos conformábamos, no había que nada, nada más que lo que... lo que podís. Y como digo yo, antes íbamos a castañas y comíamos castañas toda la temporada. Y ahora nadie va a castañas, porque dábamos castañas, con leche, y que va con la cama, venga, venga, venga... y ahora es un banal de mujeres. No acuérdme que de 7 años, de 7 años, eh, ya estaba yo ayudando en casa de mi suegra a hacer eres, a ayudar a un paisaní aquel güey, a poner los cebollines, a ayudar a la tierra cuando venía de la escuela, para que me dieran un poco de merienda, porque en casa no había, bueno, y aquí había algo, aquí había mucho que trabajar, pero había que comer. Sí, había lo que digo, en los casos de los pueblos, la que más era que más tenían una vaquina o dos, y tenían una vuelta, pero ¿por qué bajas? Si no había nada, pues pasaban... también burros, los de patatas. ¿Pantámenos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se rompó en tiempo, que ya no me tocó, pero hacía, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me decían ¡buena suerte! Se rompó en tiempo, ya no me tocó en tiempo, porque hay mucha gente que trabaja. Sí, 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 hombre, claro. Se rompó una esposaña, para quedarán, para quedarán. Así que yo ahora oigo quejar a gente, quejarse, digo yo, ¿por qué se quejarán? Por lo menos estés de la cama y estás tranquila. Bueno, hay mucha gente que toca acá. No hay gente que no pasa nada. Es que no tienen trabajo, pero parece que siempre tienen alguien que nos ayude. Antes no ayudaban a nadie, pero no lo tenían para ellos, son ríos. No, ya, pero qué sé yo. Antes no ayudaban a nadie, por eso. Ahora ya hay alguien que ayuda. Los que no tienen nada, ya hay ayuda. Si te vienen a pedir una limosna, dásela y si lo sabes, dásela también. Y si no quieres, tú repartes. Es tu voz. Gracias, muchísimas gracias. No, y ahora mismo si viniera algo, viven a pasar lo peor que nosotros. Porque nosotros no estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Porque yo acuérdame que de ocho años, diez años, ya iba a ir fiesto yo a vender y hacer puñados de una y de otra de la tierra. Antes tal vez. Mira, yo salí de la escuela y empecé a coser desastre. Oye, claro. Porque me pagaban. Yo ya tengo paga, gracias a Dios. Mis hermanos fueron a servir. Una para el home, otra aquí, otra en Sama. Entonces, estáis ganando algo. Y la tierra, mi hermano a los catorce años en la fábrica de la pelguera. A los catorce años antes empezabas a trabajar. Salís de la escuela y ahora no hay trabajo tampoco, nunca. Por eso la chavalera anda por ahí tan chula y tan eso. Y la tierra no lo queremos, pero ya la que nos está dando de comer. Si no se, no recobre. No, ahora mándenlo de lejos, mujer. Ya, ya, ya. Comemos, no dañamos de China, de Buenos Aires, de todos los sitios. Y eso ya no tiene problema. No, no es que los tíos ahora no tienen la huerta. Pero los tíos ahora no tienen la huerta. Los padres sí, pero los tíos se no quieren la huerta. Por esto no vamos a dar calteo. Vamos a pasar los tíos. No, 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 no. Ya. No, no, no. Métete, métete. Métete, métete. No, métete, métete. Bueno, antes, ahora agradeceos lo que hicisteis. Decíos que yo, bueno, este yo parte, como os diría Sheila, de un trabajo doctoral que yo para la UNED y yo, pues, de antropología. De la vivencia de las mujeres en un periodo que fue muy triste. Y que, desgraciadamente, pues, durante 40 años, cuentose una historia mentirosa y cobarde por parte de quienes habían ganado. Y durante los últimos 40 años, cuando se podía haber escrito sin este sesgo de género, pues, hablóse mucho de los fugaos, de los guerrilleros, pero sí que se olvidó un poco, bastante, el papel de las mujeres. Hay un par de libros, uno de una paisana nuestra que yo le entrego, que es el de Ana Vanessa Gutiérrez y Bea Villado, que tengo también que entrevistarles. Y es escribido en un libro precioso, que es el País del Silencio, que cuenta historias de mujeres. Luego hay otro, que es el de Nesida, la que murió hace relativamente poco, que está relacionada con lo de los, bueno, los que murieron en el cementerio de Tiraña. Ella murió hace poco, tuvo una vida terrible, quedó huérfana con 11 años de padre y de madre, una hermana tirosa al tren. Y luego hay algún libro más, ¿no? Y yo hace poco compré uno de las mujeres guerrilleros contra el franquismo, ¿no? Que está también bastante bien. Entonces, bueno, pues, yo he intentado rescatar un poquitín las figuras de las mujeres en un periodo que sin vosotres, pues, y si en vuestres mayores, muchos de los que estamos aquí no hubiésemos llegado. Entonces, nada, muchas gracias y a lo que necesitéis. No, hombre, es verdad. Muchas gracias. Y ahora me quieren tener fíos para no los cuidar. Y antes, venga, tener fíos. Y antes, lo menos que tenían eran cinco, de cinco barrigas.